Debido a la convivencia excesiva que tuvimos que tener con algunas personas con la situación actual al quedarnos en nuestras casas, tuvo efectos constantes en demasiadas relaciones. Unas familias se unieron demasiado, mientras tanto, tristemente otras parejas tuvieron muchos contratiempos. Algunas también llegaron a separarse. Parece ser que este es el caso de la cantante Yuridia y su esposo Matías Aranda, una persona cercana a ellos a través de una entrevista en la revista TV Notas, mencionó que la ex académica no la está pasando muy bien con su marido. Hace unos cuantos días fue el cumpleaños de la cantante. Ella se fue a Hermosillo para pasar un tiempo con su familia, debido también a la situación actual. Ella los dejó de ver por mucho tiempo, pero ahora quería festejar a lo grande. Al parecer, ahorita la vida de Yuridia no está muy bien que digamos. Ella tiene un gran contratiempo que tiene preocupada a su familia y a la gente que la rodea. Este amigo cercano a la cantante aseguró que ella empezó a tomar de más de un tiempo para acá. Con sus propias palabras en la entrevista, esta persona aseguró. Ella era una bebedora social, pero desde que inició todo esto, en marzo del 2020 se encerró en su casa de Tepoztlán durante meses. Lo único que hacía era comer y beber casi todos los días. Si nos ponemos a recordar, efectivamente en esos momentos, Yuridia empezaba a hacer varios en vivos muy seguido en Instagram. Y ahí podíamos ver su manera de beber. Incluso se dice que su disquera Sony le pidió que dejara de hacer estos videos, porque no estaba dando una buena imagen. Los sábados por la noche era muy común ver a la cantante hacer estos en vivos donde tomaba, cantaba y se reía de los comentarios de la gente. De hecho, en muchas ocasiones las personas le decían que por favor dejara de tomar, que eso no le estaba haciendo nada bien a su cuerpo. Esta persona platicó que ahorita que las cosas ya se calmaron un poco y se retomaron sus conciertos, Yuridia le pide al staff que tengan lista ahí su bebida en el escenario. Esta persona comenta que no se toma cualquier cosa. Ella se echa sus buenos en el escenario, antes, durante y después. Según esta persona, el día de su cumpleaños, la madre de Yuridia, la señora Olimpia, la vio beber de más. Ella le dijo que no le gustaba que le entrara tanto. Y por supuesto, a la intérprete no le pareció bien que a estas alturas, su mamá todavía le estuviera diciendo qué hacer y qué no hacer. Si de por sí las cosas estuvieron mal, se fueron a otro nivel cuando su esposo Matías, intentó hacerla entrar en razón. Yuridia lo mandó bien lejecitos. Y según esta persona, ellos están separados desde hace varias semanas atrás. Parece que desde que la cantante viajó a Mazatlán y también agarró tremenda fiesta, Matías tomó la decisión de separarse. Según esto, le dijo que no aguantaba más ese ritmo de vida. Acerca de esto, en la entrevista mencionaron. En los últimos meses, cada vez que a Yuridia se le pasaban las copas, ella le gritaba de cosas a Matías. Le decía que por ella, él es alguien, que siempre tendría que estar con ella. De mantenido, no lo bajaba. A veces se pasaba mucho con él. Y llegó el momento en el que Matías no aguantó. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.